¿Cómo vas? Hola, ¿cómo estás, hermoso? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Pásate, siéntate, siéntate. Neto, yo creo que es el que menos se parece a mí, porque mis rasgos son de niña coreana, chiquilla, fresca, jovial. ¿Qué te llamó la atención venerte acá a draguearte? Bueno, hay que volverse otra versión a veces. Hay que descubrirse un poquito, así que quiero hacer eso. Sí, te vas a poder rasurar, ¿no? Por mi trabajo no puedo, pero yo sé que tú vas a buscar una mejor versión de mí. Ay, Dios de mi vida, ¿cómo le vamos a hacer, mija? Apenas vas a ser estrella, te estás poniendo tus moños. ¿Sabes andar en tacones? Lo practico hasta que nos salga perfecto. Ah, perfecto. Porque vamos a ser mises, o sea, inmaculadas, flotando. Claro, todo el tiempo súper correctas, finas, elegantes. Ya, ándale, ándale. Postura. Claro que sí, postura. Oye, ¿y sabes coser? Sí. Mira, mira. Ay, Dios de mi vida, cuando me dijo, sé coser. Te perdono la barba, te perdono la barba. No importa, si quieres, traerla de Santa Claus, pero cose, por favor, cose. Lo primero que quiero saber, te doy lo que quieras, Jorge. Sin barba, ¿no? I'd like to keep it on, please. ¿De veras? Pero no vas a ser hija de Regina Moche con barba, mi amor. Por favor, te lo suplico, te va a crecer dos días después. Te lo suplico, Jorge. Ok. Gracias. Te amo. Ay, soy súper convincente siempre. Ay. Él está muy dispuesto, te digo. Renuente al principio, pero yo nada más le hice ojitos. Dije, ándale, te doy lo que quieras. Y me dijo, bueno, va. Ahorita tú vas a ir mi idea loca. Ok. Pero primero quiero escucharte a ti como, como si te dijeran reina de belleza tú. ¿Qué te gustaría? Dices reina de belleza México y como que pienso en los colores como de la bandera, ¿no? Yo creo, para no ser tan literales, que verde, blanco y rojo tampoco en el vestuario. Ok. Me parece. Ok. O sea, sí, pero a lo mejor en flores, a lo mejor en un tocado, a lo mejor en… ¿no? Nunca he hecho nada de drag, Jorge, pero no te preocupes. Yo he hecho lo suficiente por los dos. Lo voy a apoyar muy bien. ¿A qué te dedicas? Soy actor. No mames. Ajá. Entonces supongo que ya tienes presencia en el escenario y… Sí, o sea, yo entro al escenario y piso mi ama, perra. Ay, Christian Duque es un amor de persona. Unos atributos muy bellos. Por no sonar cochina. Yo estoy soñando porque, o sea, a mí nunca me han dragueado y siempre, siempre había querido hacerlo. Hace muchos años y dije como, ay, que esta sea tu primera vez. ¿Va a ser tu primera vez entonces? O sea, nunca, en tacones nunca has caminado ni… No, no, nunca. ¿No? ¿Qué? Pero, o sea, ¿te sientes capaz de ponerte unos tacones? O sea, si me los prestas, yo ensayo, chica. Sí. O sea, si algo que rige a Cris es que es disciplinada y ella va a caminarte en tacones. Va, me gusta. Bueno, pero si me enseñas, ¿no? Me gusta el compromiso. Una gran tarea, por cierto, pero yo estoy confiada. Y siento que también yo tengo muchas cosas que hacer en lo personal. Entonces, pues a chingarle, bebé. ¿Ya listo? ¿Preparado? Sí, sí. ¿Por qué estás nerviosa para ver? ¿Por qué? Nunca he hecho algo así, pero… No. Estoy emocionado. ¿Nunca te has dragueado? No. Vamos a ganar porque las venezolanas y las mexicanas somos las más guapas. Es ahí. Y aparte me tocó la más guapa. Vamos a ser como Lupita Jones y Alicia Machado. Oh, me encanta. Que me toque Venezuela creo que es un poquito difícil porque Venezuela tiene demasiadas venas de belleza. Las mujeres de Venezuela son muy guapas y han representado dignamente la belleza latinoamericana en el mundo.